El segundo caso nos llega de parte de Luz Vélez. Luz Vélez es una vecina que nos comenta que es nueva en el edificio y que a partir de este momento está conformando la Junta de Condominio en el cargo de tesorera porque como ocurre en muchos condominios pues no había muchas personas que querían postularse y elegir y asumió en este momento esta responsabilidad. Entonces consigue algunas irregularidades, algunas inconsistencias en la administración anterior y ella quiere saber qué puede hacer en este caso, si es posible o es factible que la anterior Junta de Condominio retenga los pagos, no entregue las cuentas, desde la fecha en que se eligieron que es el 7 de abril hasta la presente fecha, no han entregado cuentas y si es legal que una situación como esta ocurra y cómo hacer para pedir las cuentas y los soportes necesarios. También nos dice que nadie tiene las llaves de las puertas peatonales, que quien tiene es el vigilante, que es la persona que abre a los propietarios y a las visitas, porque han utilizado ese mecanismo como para presionar a los copropietarios para que paguen. No sé si es que el vigilante no les abre o se les restringe el servicio como medida de presión a los deudores, no sé. Pero vamos a ir por partes. Luz, en primer lugar, esta persona que tenía el cargo del condominio y que renunció en el mes de febrero, que no ha entregado cuentas, tiene que hacerlo. Si no lo hizo en esa oportunidad, o sea, él renuncia y tiene que convocar una asamblea de copropietarios para rendir cuentas. Si en abril se eligió la nueva junta de condominio y no hubo rendición de cuentas y no recibieron el dinero, este señor tiene la obligación de decir qué hizo con ese dinero. Yo les recomendaría, en primer lugar, escribirle una comunicación como nueva junta de condominio pidiéndole rendir cuentas a la comunidad de copropietarios y que haga su relación. En caso de que no lo haga, ustedes tienen una vía legal. La vía legal es exigir ante un tribunal el juicio de rendición de cuentas. Pero pudieran también hacer uso de algunas de las oficinas o de los entes que tienen funciones de mediación para poder pedirle a ese señor que voluntariamente y sin tener que actuar en la comunidad puedan rendir cuentas. Si no lo hace, pues quiero que sepan que ustedes tendrían que convocar una asamblea de copropietarios para tomar esta decisión. Convocar a la asamblea y decirle, mire, hasta la presente fecha han transcurrido ocho meses y la persona, el encargado de la anterior junta no ha rendido cuentas, no ha entregado relaciones del listado de los copropietarios, no han entregado facturas, no tienen recibo, informar lo que ustedes consiguieron, no sé si ya lo hicieron, y deliberar si están de acuerdo o no en ejercer una acción de rendición de cuentas. Pero también esta es una acción que la puede ejercer cualquier copropietario. No habría ningún tipo de problema. Puede ser una acción de la comunidad para que en este caso sea la comunidad a la que soporte los costos, las costas y costas de un procedimiento judicial, o puede ser un procedimiento de un solo propietario, al cual se pueden unir los demás. Un juicio de rendición de cuentas, de rendición y entrega de cuentas a todos los copropietarios. Eso es lo que deben hacer en este caso. Y respecto de esta situación que me dices, que nadie tiene llaves del inmueble, que solamente la tiene el vigilante, y que él es el vigilante quien le abre todas las llaves, y que no sé si lo hacen como una pregunta o es que lo están haciendo, de restringir el paso a los dedores. Entonces, esta medida no es prudente, Luz. ¿Por qué? Porque existe un derecho constitucional de tránsito. Esas personas tienen su propiedad en el edificio, y tú no puedes de esta manera restringir el tránsito. Y en segundo lugar, porque nadie puede tomarse justicia por sus propias manos. Existe un procedimiento legal para cobrar el condominio. Y estas situaciones, de hecho, de no permitir y darle órdenes al vigilante, de no permitirle el ingreso por las áreas comunes, es ilegal. Pudiera intentar un recurso de amparo en contra de la persona que está tomando esta decisión, y además pudiera enfrentar una acción por abuso de derechos. Entonces, todas estas medidas hay que tomarlas en consideración, y que no es posible que ustedes puedan tomar una decisión de ese tipo. Así que mucho cuidado con esto que vamos a hacer, mucho cuidado con las decisiones que ustedes vayan a tomar, porque pudieran comprometer el patrimonio de ustedes, porque si los demandan por daños y perjuicios, es el patrimonio de ustedes, la casa de cada uno de ustedes, lo que pudiera estar involucrado. De esta manera le damos respuesta a nuestra vecina Luz, quien nos escribió al servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com.